volumen 2 capítulo 6 marzo 19 1899 temores jesús la tranquiliza el demonio puede hablar de virtud pero no puede infundirla en el alma esta mañana mientras jesús se hacía ver yo temía que no fuese verdaderamente jesús sino el demonio que me quería engañar después de que hice las acostumbradas protestas jesús me ha dicho hija no temas no soy el demonio y además ese si habla de las virtudes es una virtud pintada no verdadera virtud ni tiene poder para infundirla en el alma sino solamente de hablar de ella y si alguna vez muestra que quiere hacer practicar un poco de bien no es perseverante y en el mismo acto en que el alma hace ese poco bien el alma está desganada y agitada sólo yo tengo la potencia de infundirme en el corazón y de hacer practicar las virtudes y hacer sufrir con ánimo y tranquilidad y con perseverancia además cuando el demonio ha ido en busca de la virtud su búsqueda son los vicios por eso no temas estate tranquila